de la semana pasada. Con muchísimo gusto, los saludo de nueva cuenta, regresamos con toda la información del pronóstico del tiempo, porque se vienen cambios muy importantes para estos próximos días, la temperatura máxima para esta jornada de veintinueve grados centígrados, mínima de veintidós y como ya le comentaba, hay pronóstico de precipitación activo hasta en un cincuenta por ciento. Extreme precauciones a la hora de salir de casa, se van a estar presentando lluvias intermitentes en el transcurso de la jornada y también para el día de mañana martes, amaneciendo con temperaturas entre los veintiuno a los veintitrés grados centígrados, la máxima de treinta y tres, el pronóstico de precipitación aún sigue vigente en un veinte por ciento. Es bajo, pero esto no quiere decir que se descarte, hay un cielo parcialmente nublado, que esta misma nubosidad va a incrementar para el día miércoles mitad de semana con porcentaje de lluvia en un treinta por ciento. Lluvias ocasionales, la temperatura por la tarde de treinta y dos, mínima de veintitrés grados centígrados, también para el día jueves, ambiente caluroso, bochornoso, máxima de treinta y uno a treinta y dos grados centígrados y empieza a incrementar el pronóstico de lluvia hasta en un sesenta por ciento, chubascos ocasionales en el transcurso de la jornada, así continúa para el día viernes, semana lluviosa, la máxima de treinta y uno a treinta y dos grados centígrados, la mínima entre los veintidós a los veintitrés grados celsius. Le informo lo más relevante que está pasando en la República Mexicana, extrema precauciones para Tamaulipas y para Texas porque se tiene pronosticado que empiece a aproximarse la tormenta tropical llamada Nicolás, que ahorita está ubicada en el Golfo de México y esto va a estar ocasionando lluvias, también posible caída de granizo y rachas de vientos superiores a los ochenta kilómetros por hora, como lo estamos viendo también para McAllen, una temperatura máxima de veintiocho, mínima de veintitrés, pero el porcentaje de lluvia se encuentra activo para Reynosa, en Tamaulipas, también un cielo mayormente cerrado, la temperatura máxima de veintinueve, mínima de veintitrés grados centígrados, mientras que para el noroeste de la República Mexicana hay un cielo despejado, el porcentaje de lluvia empieza a disminuir, la máxima para Tijuana de veintisiete, mínima de diecisiete, temperatura aún algo fresca, también para Chihuahua, amaneciendo con temperatura de diecisiete grados, aunque la máxima va a ascender hasta llegar a treinta y un grados centígrados, en Mazatlán veinticinco con treinta y uno, para Guadalajara sigue el pronóstico de precipitación activo, la máxima de veintisiete, mínima de diecisiete grados centígrados, para el municipio de Celaya continúan las temperaturas bien frescas por la noche, entre los catorce a los quince grados, la máxima de veinticuatro, para Acapulco sigue el ambiente bastante inestable, tormentas dispersas, la máxima de veintiséis, mínima de veintidós grados centígrados, y ya para Veracruz y para Tuxtla Gutiérrez aún continúan las temperaturas calurosas, con pronóstico de lluvia, mientras que para Cancún y para Mérida, un cielo parcialmente nublado, baja el potencial de lluvia, y las temperaturas por la tarde superando los treinta grados centígrados. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, yo lo veo el día de mañana, que siga teniendo usted un excelente inicio de semana.